Con un tiempo de 1 hora y 58 minutos, el ciclista Arturo López del Club Country Boys fue el primero en cruzar la meta del reto 50 más 10 kilómetros de ciclismo de montaña que se realizó este domingo en las instalaciones de la Universidad Olmeca y sus alrededores. El tabasqueño fue quien encabezó el pelotón de competidores durante toda la ruta, mostrando condición y conocimiento sobre las dos ruedas. Dicha competencia albergó a cerca de 200 ciclistas de la entidad y estados vecinos, los cuales se sumaron a una nueva aventura organizada por Magnánimo a cargo de Rajenei Reyes. En la categoría femenil, la ganadora fue Mayadín Velázquez, quien tras superar la ruta logró cruzar en el primer lugar. Dicha competencia presentó subidas y bajadas, además de la trayectoria en campo traviesa y obstáculos dentro del mismo instituto, con imágenes de Toño Avia para Táctica 100% Deportes, Michel Balcázar.